Nos vamos a ir rápidamente a Estados Unidos para hablar con Martín Costa, que está ahí pegadito a boca, pero ahí vimos, tenés ahí a mano el tuit, Gastón, de la AFA hace un ratito, con, sugestivamente, pegándole al bar, ¿no? Sugestivamente y irónicamente, con esto de, vimos lo mismo que vos, es el tuit de la AFA, y bueno, confirmo que dentro de un rato van a presentar una carpeta, imágenes, recortes y demás, mostrando la actuación ayer de Zambrano y todo el bar. Incluso me avisan que están las escuchas que indican en los dos penales que le avisan y que Zambrano dice que no va a ir porque para él no habían sido nada. Que en las dos escuchas el árbitro del bar le avisa, el uruguayo, que eran para bar de mínima. Miralas porque son jugadas de penal y Zambrano no le da bolilla. Esto es lo que tienen desde AFA con las escuchas que tienen del bar, que obviamente los árbitros hablan entre ellos y todos se quieren zafar ahora, ¿no? Y los uruguayos dicen, nosotros nos fuimos, le avisamos y el árbitro no nos dio bola. En esa onda están.